En cuatro tiempos cambian de ubicación coreográfica, cuatro tiempos paso básico en su propio terreno. Varones, marcando paso básico, salen del escenario. Dos tiempos mirada a cada lado, cuatro tiempos paso delante y atrás, elevando y bajando manos, tiempo siete y ocho, mirada a cada lado. Cuatro tiempos levanto piernas hacia atrás, cuatro tiempos marca en su propio terreno con pie derecho atrás. En cuatro tiempos ingresan con los pendones y cuatro tiempos marcan en su propio terreno. Las mujeres realizan esa secuencia. Dos tiempos pie derecho e izquierdo. Cuatro tiempos pie derecho delante y atrás, en el último tiempo hacia un lado. Tiempo siete pie derecho delante, tiempo ocho giro por la izquierda. Dos tiempos pie derecho delante, tiempo ocho, mirada a cada lado. Tiempo siete pie derecho delante, tiempo ocho, mirada a cada lado. Cuatro tiempos giro por la derecha con las manos en tobogán. Dos tiempos pie derecho delante y pie izquierdo atrás, uniendo sus manos. Seis tiempos pie derecho delante y atrás, uniendo las manos. Extiendo y recojo la mano derecha, extiendo y recojo la mano derecha. Dos tiempos giro por derecha, muevo la cadera hacia la derecha, primero miro a ese lado y luego hacia el público. Cuatro tiempos, pendón delante y atrás. Dos tiempos marco con cadera hacia la derecha e izquierda. Paso delante y tiempo ocho, giro por izquierda. Paso delante y tiempo ocho, mirada a cada lado. Dos tiempos pie derecho atrás y luego izquierdo, mirada a cada lado. Pie derecho delante y giro por ese lado, cambiando de dirección hacia el escenario. Repito esta secuencia de cuatro tiempos. Dos tiempos giro por derecha, pie derecho delante, señalo y giro por ese lado, cambiando de dirección hacia el escenario. Repito la secuencia de estos cuatro tiempos. En la segunda repetición quedo de espaldas con respecto a los varones. Se intercalan en zig zag, en tiempos siete y ocho, brinca por derecha. Repito la secuencia dos veces. Realizamos esta secuencia. En el tiempo siete y ocho, giramos con dirección al público. Realizamos esta secuencia de ocho tiempos. Realizamos esta secuencia de dieciséis tiempos. Realizamos esta secuencia de dieciséis tiempos. Luego marco cuatro tiempos, paso delante y atrás. Dos tiempos, muevo cadera hacia la derecha. Salto hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Cuatro tiempos, marco paso básico. Cuatro tiempos, salto intercambiando piernas. Primero derecha y luego izquierda. Pie derecho delante y atrás. Tiempo tres, levanto el pie izquierdo. Giro por derecha. Tiempo cinco, pie izquierdo delante y atrás. Tiempo siete, levanto pie derecho. Giro por izquierda. Varones marcan esta secuencia. Seis tiempos, girando cintura. Tiempo ocho, giro por derecha. A continuación, realizo esta secuencia. gainera. 2 tiempos, marco pie derecho e izquierdo Tiempo 3 y 4, muevo la cintura a la derecha Tiempo 5 y 6, marco pie derecho e izquierdo Tiempo 7, 8, 9, 10 y 11, llevo el pendón delante y atrás Tiempo 12, giro por derecha Tiempo 13, 14 y 15, muevo la cintura a la derecha Tiempo 16, giro por derecha Tiempo 8 tiempos, dibujan una cruz realizando desplazamientos Los pendoneros se dirigen hacia una figura coreográfica Las mujeres realizan esta secuencia Varones salen del escenario Cuatro tiempos para cambiar y cuatro tiempos para marcar en el mismo lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!